¡Hola Treboles! Estamos de regreso y hoy se viene un nuevo gameplay de Minecraft y esta vez vamos a recorrer un laberinto. Sí, vamos a recorrer un laberinto. ¡Qué exquisites! Vamos a recorrer este laberinto. Y bueno, ahorita estamos en la fila. Bueno, decidí construir una fila para darle más carismo a esto. Y bueno, vamos a seleccionar supervivencia, así para que esto tenga chiste. Y bueno, también puse antorchas de arma para ver mejor en la oscuridad, aunque necesitaremos una poción de visión nocturna. Bueno, sí necesitamos una poción para seguir con nuestro camino. A ver, vamos a cambiarnos a modo creativo. A ver, le picamos al botón de pausa, cambiamos a creativo. Y bueno, ahora tenemos que buscar una poción. Bien, aquí están. Es esta. Ahora ya podemos ver mejor y podemos ver que hay dos dinamitas que si no explotan, pues no se abrirá esto. No se abrirá el paso, el muro. El muro no se romperá. Y lo único que lo puede romper son las dinamitas, así que vamos. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos destruido este muro. Y bueno, ahora tenemos que hacer nuestra respiración bajo el agua. Y bueno, a ver, tenemos que ir por acá, luego hacia el centro. Sí, es el centro. Bueno. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es evitar las flechas. Y bueno, todo esto yo lo construí con mis propias manos. Y bueno, vamos. Vámonos. Ahí me pegó una flecha. Bueno, ahora estamos en el fuego. Por suerte, le puse en modo cómic porque si lo cruzo me haré un pro. Y bueno, también coloqué agua porque si no, mi personaje se va a seguir incendiando. Y bueno, ahora tenemos que cruzar esta lava. Y bueno, cruzaremos esta lava como si nada. Así que, vámonos. Vamos. Ja. 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 Vamos hacia la izquierda. Es a la izquierda, sí. Ja. Ja. Y bueno, ahora, ahora tenemos unas dinamitas. dinamitas. Sí, son muchas. Son muchas dinamitas. A ver, vamos a poner una placa de presión porque para eso puse las dinamitas. Para ver si podemos sobrevivir esta colisión. Y bueno. yo la semana pasada hice un video sobre la explosión de las dinamitas y creí que me cerraría el juego, pero con esa cantidad de dinamitas que es muy mínima, pues podría pudo no cerrarme ese juego. Y bueno, por suerte no me lo cerró y eso es bueno. Vamos a subir hasta la cima y vamos hacia la coordenada setenta y cinco. No se preocupen que es una copia del mundo. No se preocupen que este mundo yo lo copié y así nada se destruirá, nada se borará. Y bueno, yo estoy en una copia. Y bueno, aquí tenemos tres lobos y bueno, a ver. ahí tenemos que cambiarnos a modo creativo para conseguir una vagoneta. Sí, una vagoneta con la que podemos con la que podremos bajar de ahí. Por suerte, los caminos sí tienen chiste ya que si usas dos caminos, estos dos caminos, el de la izquierda y el del centro, pues tu vagoneta se caerá contigo y morirás. Bueno, si tomas el camino equivocado en todos estos laberintos, no, perdón, incrucijadas, si tomas el camino equivocado en todas las incrucijadas tendrás todas las causas de muertes posibles. Bueno, todas las incrucijadas tienen una causa de muerte diferente. así que tenemos que hacer esto con cuidado y bueno. Vamos, vamos, vamos. Bien. Puse una barrera para detener este tren y se parece mucho a la de Snow Way Surfers. Bueno, aquí tenemos zombies. Sí, zombies y tenemos que asesinarlos. por suerte tenemos un cofre con una espada así que no es necesario cambiarnos a creativo. Ahora los matamos, los matamos, los matamos. A ver, tenemos que matar a este y listo. Nos queda este zombidito y bueno, ¿por qué le llamo zombidito? Porque en plantas contra zombies hay un zombie que se llama zombidito que es el zombidito pequeño. Y bueno, espero que les haya gustado si eso sí, denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós.